Oh 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 Buscando un amor Yeah, 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 yeah Mikey Medina Buscando un amor Yo viajé el mundo entero Buscando un amor puro y verdadero Buscando un amor yo viajé el mundo entero Buscando un amor puro y verdadero Y tú siempre estuviste ahí Pero yo nunca te vi Y tú siempre estuviste ahí Pero yo nunca te vi Oh, 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 oh A pesar que yo te olvidé Me amaneces Me amaneces Más cuando me quete Yo te callo, tú me amas Yo me caigo, me levantaras Tú me pones pa' pulsarlas Buscando un amor yo caminaba Me sentí el sol y no lo encontraba Un día vacío, triste y frío Dentro del corazón mío Pero el día me di cuenta Que las cosas no son como aparentan Existen personas que cruzan la radio Que te quieren que fallan Y tú no eres al que yo te olvidé Me amaneces Me amaneces Buscando un amor yo viajé el mundo entero Buscando un amor puro y verdadero Buscando un amor yo viajé el mundo entero Buscando un amor puro y verdadero Y tú siempre estuviste ahí Pero yo nunca te vi Pero yo nunca te vi Oh, 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 oh Y tú siempre estuviste ahí Pero yo nunca te vi No puedes vivir Oh, 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 oh Oye, a veces nos enfocamos en buscar amores Olvidando que todopoderoso Jesús Ritmo siempre estaba ahí para nosotros Esto fue nada más y nada menos que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.